... Salud, bolto. Bueno, muy buenos días a todos. Empezamos con la rueda de prensa, entramos del Che Club de Fútbol, frente a Escribá, frente al partido frente al Club Atlético de Madrid. Iremos dando paso por esta vía. Empezamos con el compañero de radio marca, Paco Gómez. Paco, adelante. Hola, Fran, buenos días. Buenos días. Bueno, se le puede ganar a este Atlético de Madrid y cómo se le puede ganar teniendo en cuenta que se presenta como líder, que sigue dependiendo de sí mismo y que evidentemente vendrá a por todas. Gracias. Bueno, se le puede ganar, claro que se le puede ganar. Evidentemente es un partido muy difícil. De hecho, creo que ha perdido 3-4 partidos en la Liga, eso indica el nivel de equipo al que nos enfrentamos, pero evidentemente sí que podemos ganar. Tendremos que ser, para empezar, un equipo. Siempre lo he dicho, no podemos jugar contra ciertos equipos a intercambiar golpes, porque nosotros en lo que es a nivel individual no podemos competir contra ellos, pero sí que hemos sido un bloque, como hemos hecho muchas veces, siendo un bloque junto, con poquitos espacios, aprovechando nuestras opciones, que las tendremos, y evidentemente defendiendo muy fuerte, porque es un equipo que te lleva al máximo. Debe Morago, Radio Elche, Cadenaser. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas. Hola. Bueno, en primer lugar, te gustaría saber si vas a poder a mi escala, o si vas a poder contar contigo, Carlin, que si no, Jardín, que es la única ausencia, y lo otro. ¿Te parece que es un partido mucho más importante para el Elche que para el Atlético de Madrid? Lo único porque son los tipos que han extendido a segunda, incluido el Atlético, en la mayoría de los décadas, saben todo a un partido que es un despedido a seguir. Gracias. Suerte. Bueno, yo creo que, lógicamente, el partido es muy, muy importante, pero depende de quién sea, será importante para unos u otros. Me refiero, lógicamente, para nosotros es importantísimo, pero no creo que el Atlético de Madrid le dé menos importancia al partido de lo que le vamos a dar nosotros. Al final, luchamos por objetivos diferentes, pero muy importantes en ambos casos. Evidentemente, no estamos ahora en disposición de hablar de un futuro, de un hipotético descenso porque no es el momento, pero sí que es cierto que sabemos que nos jugamos mucho, por eso para nosotros los tres puntos mañana son importantes. Y, evidentemente, ganar una liga para un Atlético de Madrid, aunque no haya, no haga tanto tiempo, de la última, pero lógicamente, yo que conozco el club, sé que para ellos también sería un gran éxito. Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro y pensar que podemos hacerlo, que podemos sacar los puntos que nos acerquen al objetivo. Respecto a las bajas, la de Johan, sí que Mujica está confirmado. Bueno, Guido, vamos a esperar hasta mañana. Creo que, bueno, entrenó al margen, entrenó casi todos los días al margen, pero entrenó más fuerte incluso en algunos días que el equipo y está prácticamente bien, pero bueno, vamos a darnos el margen de un día para luego mañana ya tomar decisiones. Gonzalo Hernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, quería preguntarle, en el caso de la lesión de Johan, Mujica, el alcance, si es tan grave como se teme y si podría llegar, creer, para la recta final de temporada y por otro lado, una vez que todos los equipos de abajo están ya con el mismo número de partidos y viendo el calendario, si considera que le eches a mejores o peores condiciones que el resto del adversario es la gestión de Leibar para poder mantener la categoría financiera. Respecto al calendario, debo decir que no, que sé el mío perfectamente, lógicamente. El resto no he hecho ninguna cuenta, sé algún partido suelto que tienen, Cuesca, Valladolid, pues porque es inevitable que al final te vayas enterando de partidos próximos y evidentemente de la próxima jornada, pero más allá no lo sé todos porque en parte no me importan. Todos tenemos partidos muy difíciles y en algunos casos pues va a depender de nuestros últimos partidos de enfrentarnos a rivales, cualquiera de todos, enfrentarnos a rivales que se hayan quedado sin objetivos. A lo mejor puede ser jugar contra un equipo que puede ser más fuerte que otro, pero si ya no tiene objetivos pues a lo mejor es un partido entre comillas más asequible aunque no haya ninguno fácil. Yo creo que eso va a ser importante, pero no me preocupa el calendario de los demás, me preocupa, me preocupa lógicamente lo que es el nuestro. ¿De Mojica? ¿Perdón? Ah, sí, sí, es verdad, la lesión de Mojica, es cierto, siempre me pasa igual. Johan va a llegar, yo estoy convencido que algún partido de los que queda va a llegar, es cierto que hoy tenemos viernes Real Sociedad, luego tenemos martes a la vez, Real Sociedad es seguro que no va a llegar, a partir de ahí vamos a tener la esperanza de que alguno de esos tres partidos restantes pueda, alguno, los tres, pueda estar disponible, pero como he dicho muchas veces tampoco vamos a tomar riesgos, si no está para la vez pues que esté para Cádiz, pero evidentemente tenemos buenas soluciones detrás y con eso también contamos. Turno para Jero Tormo, Cadena Cope. Hola, Juan, buenos días. Buenos días. Se le preguntaba a Cádiz si él firmaba el 4-30 a del Tío de Madrid y el T-20 o no. Para perder el canal o empatar o partido primero hay que jugar y puede pasar tantas cosas durante los 90 minutos que no creo que el fútbol nadie vaya a ir, sobre todo el fútbol profesional nadie vaya a tomar un resultado antes de que el país sobre el papel y un punto más en el frente de la línea de Valencia y la otra. Bueno, yo creo que en la pregunta tú mismo has dado la respuesta, me refiero que es lógico que un punto ante un equipo como el Atlético de Madrid en cualquier circunstancia todos lo veríamos como algo muy positivo y no dejaría de ser, al final todo lo que sea sumar nos va a ayudar, pero tú lo acabas de decir, nadie puede renunciar de entrada a pensar por qué no ganar los tres puntos. Pero además que se pueden dar muchas situaciones en el fútbol, me refiero, juegas contra un rival que es superior a ti porque eso es evidente, pero de repente se pueden dar mil circunstancias, una expulsión, alguna situación en la que de repente te encuentras en una superioridad que puedes aprovechar y ganar, pero incluso en igualdad numérica nosotros tenemos argumentos evidentes para hacer un buen partido y pensar en ganar. Si luego se empata, evidentemente lo daremos por bueno porque todo lo que sea sumar puntos, pues uno siempre mira hacia detrás y echa de menos puntos de aquellos que se perdieron y que si hubiéramos sumado pues no estaríamos como estamos, pues pensemos en ese sentido, en el sentido que cualquier cosa que sea sumar será bueno, pero a estas alturas si sumamos de tres evidentemente sería un salto enorme. Cristian Egea, Onder y Citana. Buenas, doctor, yo soy Adel. Adelante, Adel. Buenos días, Fran. Buenos días. Quiero preguntar un poco porque sabemos que el Atlético tiene muy buenos datos que hacen referencia a los parados, entonces saber si se ha inscribido mucho a estas semanas trabajando sobre eso para que no nos mande a perder el año en eso y luego preguntar a mi por día si es posible que lo vamos a ver en el año. Sí, Pablo, bueno, el otro día demostró que está a un muy buen nivel, siempre un jugador cuando, es verdad que ya lleva tiempo con nosotros, pero cuando ha venido de estar varios meses parados, pero ya dijimos que había venido en muy buena condición y lo demostró desde el día en que debutó que siempre que se ha echado mano de él ha rendido fenomenal. El otro día además en una posición no nueva para él, pero que no suele ser tan habitual y rindió fenomenal con un desgaste tremendo, tan tremendo que lógicamente no le dio para aguantar los 90 minutos con la intensidad que él tiene, pero la verdad es que muy contento. Respecto al balón parado, es un arma más que tiene Atlético Madrid, lo ha tenido siempre, tiene gente muy poderosa, es verdad que viene de un partido en el que empató en balón parado, pero también perdió al final con otra acción de ese tipo. Va a ser muy importante. Al final, si hay algo que tenemos claro respecto a cualquier partido y mañana no es una excepción, es que, bueno, el tipo de partido que se va a proponer podrá ser uno u otro, pero lo que siempre tenemos claro es que se juegue el que se juegue va a haber balón parado, tanto a favor como en contra. Será importante mantener esa concentración en los defensivos, estar atentos a todas sus acciones y, por supuesto, también aquellas acciones que tenemos ensayadas, aprovecharlas, porque cualquier equipo, todos tenemos alguna debilidad y, evidentemente, sobre eso se trabaja. Adrián Díaz, diario Marta. Hola. 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 No sé si este partido también se afrontaría con cierto tema por el tema de la terapia izquierda como quita lesionado y con José más sancionado en eso de, ha percibido con el hecho de la terapia izquierda para San Sebastián. Y luego preguntarte por el partido en tu gestión de Atlético de Madrid, sé que no ha sido supermífero en la boda de borrajas, pero tú, habiendo estado bien en Atlético de Madrid, ¿qué te parece que en Atlético de Madrid el poste en contra de la supermífera perfecto para ello de la letra de Madrid aceptar entrar en ese supermífero? Bueno, respecto a lo de José más es cierto que está percibido, pero eso no nos importa en cuanto a que al final imaginemos que además puede ser, el Atlético de Madrid te lleva al límite, es un equipo que hay que defender fuerte y eso puede implicar evidentemente que alguno, cualquiera, pero sobre todo los defensas puedan tener, sufrir alguna tarjeta. Si es así, bueno, buscaremos soluciones para el siguiente partido. Las tenemos, tanto cualquiera de los laterales derechos perfectamente podría jugar de lateral izquierdo e incluso podríamos retrasar algún jugador. No me preocupa y menos ahora, ahora lo único que nos ocupa y preocupa es el partido de mañana. Respecto a lo otro, evidentemente, yo da mi opinión sobre la Superliga, pero opinar sobre cualquier decisión que tome cualquier club no creo yo que sea la persona idónea ni mucho menos para opinar sobre eso. Carles Figueroa, de punto. Sí, buen día, Franco. Voy a hacer dos preguntas. La primera, has comentado que la léctrica de Madrid vos obligará a defender fort. Os he planteado cambiar el sistema y una defensa de sí para evitar sorpresas de cara al punto de la tarde de Madrid de Mataracet. Y una segunda sería que el equipo de la mañana de Madrid es el Madrid del Levanto en Sevilla y últimamente la ley en la tarde que le digo añada podría hablar de verdadera proeza de todas las sorpresas. Gracias. Sí, es lógico que seguro que somos mañana son claramente favoritos en cualquier en cualquier foro que se discuta sobre el partido y es lógico por eso ellos disputan una liga y nosotros luchamos por la permanencia pero eso no impide y lo hemos visto muchas veces que el equipo pequeño pueda vencer que es cierto no me acuerdo si eran tres o cuatro cuatro y además equipos la mayoría de ellos muy importantes bueno es que al final esos equipos pierden muy poco durante el año pero ya digo lo mismo ahora mismo en nuestra cabeza solo está ganar no hay otra cosa que luego sabemos que hay más posibilidades de perder pues es probable pero siempre digo lo mismo si juegas diez partidos contra ellos a lo mejor ganas uno o dos bueno pues juguemos con la ilusión de que ese uno puede ser mañana perfectamente es cierto que si juegas diez partidos no vas a ganarle ocho lo normal es que a lo mejor ganen ellos ocho empates uno o siete empates dos y ganes uno pues vamos a jugar con la ilusión esa de pensar que ese es el partido de que mañana de que mañana lo vamos a ganar esa es la única motivación que tenemos que tener respecto al cambio de sistema es verdad que ellos son un equipo que ataca muy bien porque tiene muchísima gente de calidad y ataca bien pero no es un equipo que juegue normalmente como otros equipos con dos delanteros centros sino que suele jugar pues evidentemente mañana podrían perfectamente ir con suar desde inicio y acumular más gente en llegada pero no tanto no acumulan tanta gente en esas situaciones como para tener que que dejar de ser nosotros mismos yo creo que nosotros sabemos como poder jugar la fase defensiva tanto con un sistema como con otro sin necesidad de meter el equipo atrás porque desde luego en ningún caso esa va a ser la idea porque repito lo que ocurre contra los equipos grandes es difícil sacar un buen resultado contra un equipo grande si no miras portería contraria porque sería una hazaña y si que sería una hazaña dejar la portería a cero porque es evidente que ganarles es difícil pero dejarles a cero todavía lo es más pero eso nos hace y nos obliga a mirar portería contraria y creo que eso lo estamos haciendo bien que vamos a un equipo que llega bien y que vamos a tener nuestras opciones y por ahí pasan las opciones de triunfo Jorge Agüero Radio Nacional de España Hola, buenos días Buenos días Indudablemente dices que en las redes no está bonito pero viendo ayer por ejemplo lo de Granada en el Granado y esto del Real la ley que las temas tocadas también han dicho que la gente hace 20 es el Atlético de Madrid mismo que se ha ido a la final en la final de los futuros ¿te da la sensación de que en esta recta final los grandes son más vulnerables que los peores y luego peores en los años y luego además por tu pasado Atlético y si ya le he echado el Atlético de Madrid pesa este Atlético de Madrid ganando la victoria ¿cuál es lo que es? respecto a los resultados respecto a los resultados que se dan yo miraría los nuestros yo sigo diciendo que donde unos echaron de menos un empate contra el Real Madrid yo sigo echando de menos la victoria porque estuvimos mucho más cerca de ganar de lo que parece no solo de empatar hemos ganado al Sevilla que se está jugando la liga el Sevilla seguro que estarán pensando los tres puntos aquellos que dejamos en el Che ahora les ponían líderes me refiero que hemos competido muy bien contra grandes incluso contra el Barcelona si Barcelona no llega a tener ese día a un hombre tan diferencial como es Messi yo estoy convencido que estábamos cerca de puntuar estamos hablando de los tres equipos junto con Atlético de Madrid que se están jugando la liga y el equipo ha competido muy bien contra todos ellos bueno esa es la esperanza mía luego además es cierto que luego resultados de otros equipos pues como ayer Granada mismo resulta el Barcelona se está jugando la posibilidad de ponerse líder y un Granada entre comillas con todo hecho porque no tenía más objetivo que simplemente seguir compitiendo bien como ha hecho todo el año resulta que le ganó pues a eso vamos nosotros además tenemos una motivación extra no tenemos la temporada hecha ni mucho menos claro que podemos ganarles y estoy convencido de que vamos a tener nuestras opciones lo que pasa es que bueno son equipos ante los que hay que cometer pocos errores porque si no te lógicamente te castigan pero sí que vamos a tener opciones y esa esperanza esa esperanza la tengo respecto a que ganó el Atlético de Madrid por supuesto yo sigo pensando puede haber jugadores hay jugadores diferenciales en cualquiera de los equipos grandes pero como bloque a mí el Atlético de Madrid es el equipo que más me gusta me parece que tiene dobla posiciones con una calidad tremenda en cualquier sitio tiene un portero extraordinario y a partir de ahí tiene un equipo en cualquier situación laterales centrales centrocampistas delanteros donde tiene una cantidad de soluciones una plantilla completísima tiene un entrenador que ya se puede decir poco de él del rendimiento que le saca a cada jugador que tiene por supuesto que es el favorito para mí es el favorito al ganar la liga porque creo que tiene la mejor plantilla aunque ya digo que todos tienen grandes equipos y cerramos el turno de preguntas con sed y espivades cabrón por el chef hola 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 yo creo que Edgar creo no estoy seguro que Edgar y cualquiera solo piensa en el presente piensa en el partido de mañana como debemos pensar absolutamente todos estoy convencido que a cualquiera con independencia de que lógicamente le decepcione no a él a cualquier otro que deje fuera del once le decepciona no jugar el sentimiento colectivo de este grupo les hace querer ganar mañana y estoy convencido que tanto él como cualquiera de nosotros y me incluyo el futuro nos importa bien poco porque solo pensamos en esta temporada cuando acabe el año todos tendremos derecho a tomar decisiones a pensar lo que queremos hacer y a partir de ahí elegir lo mejor para nosotros para nuestra felicidad y para nuestro futuro deportivo pero ahora mismo estoy convencido que él igual que todos nosotros el único pensamiento que tiene es Atlético de Madrid aquí finaliza a la hora de pensar el entrenador de este club de fútbol muchas gracias a todos por participar nos vemos y oímos en la de mañana muchas gracias a todos gracias un abrazo chao gracias gracias